Vamos a ver si en todas partes, en todas las épocas, es el guiñol que es aquí ahora, la relación entre gobernantes políticos y gobernados. Y un trozo de la ramadora de cobiado. Dice, según un viajero antiguo, en la provincia de Kirakare, que está al sur de la India, en la India meridional, hay una casa de oración de los gentiles en la que guardan a un ídolo que tienen en gran consideración. Y cada doce años celebran una gran fiesta para él y a la que los gentiles van como un jubileo. Este templo posee muchas tierras y muchas rentas. Es un magnífico negocio. La provincia tiene un rey que reina solamente doce años, de jubileo en jubileo. Su manera de terminar de vivir y reinar es como sigue. Cuando llega su término el día de esta fiesta, se reúne innumerable gentío que gasta mucho dinero en dar alimentos a los blackmanes. Y el rey manda hacer una plataforma de madera recubierta de colgaduras de seda. En ese día se baña en un estanque con grandes ceremonias y acompañado de música. Después de lo cual, tras llorar ante el ídolo, sube a la plataforma. Y allí, ante todo el pueblo, coge unos cuchillos muy afilados y comienza cortándose la nariz y después las orejas, los labios. Y continúa con todos sus miembros y cuanta carne puede, arrojándolo todo lo más rápidamente posible hasta que la mucha sangre que vierte comienza a desvanecerle. Y en esos momentos se secciona la garganta. Él hace este sacrificio al ídolo. El que se disponga a reinar otros doce años y bajo compromiso de martirizarse por amor al ídolo, tiene que estar presente mirando esto. Y desde este lugar es elegido como rey. Bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, no es que uno vaya a pedir este tipo de sacrificios a los gobernantes, pero por lo menos dimitir cuando las cosas van mal, que esto es absolutamente necesario. Aquí ni en los momentos de crisis más grave y peor, limite casi nadie. Pero, desde luego, un 1% del valor de este hombre no le vendría mal a muchos políticos de ahora. el valor de estos hombres excelsos que ni siquiera han dejado memoria en la historia, pero que supieron cumplir con lo que habían dicho.